Esmeralda Flor del campo Me ves con la luz del corazón Esmeralda Esmeralda Tu amor es puro como el sol Esmeralda Esmeralda Tienes los ojos del amor Esmeralda Tienes los ojos del amor Esmeralda Tienes los ojos del amor O sea Tienes los ojos del amor Requiere el amor I El